Una vista de la plaza y escuchémosle con todo el corazón abierto. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la primera página del calendario de este año que el Señor nos regala, la Iglesia pone como una estupenda miniatura la solemnidad litúrgica de María Santísima, Madre de Dios. En este primer día del año solar, fijamos la mirada sobre ella para retomar bajo su materna protección el camino a lo largo de los senderos del tiempo. El Evangelio de hoy nos lleva al establo de Belén. Los pastores llegan deprisa y encuentran a María, a José y al niño y refieren el anuncio que les han dado los ángeles, es decir, que aquel recién nacido es el Salvador. Todos se asombra, mientras María, por su parte, custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La Virgen nos hace comprender cómo se acoge el evento de la Navidad, no superficialmente, sino en el corazón. Nos indica el verdadero modo de recibir el don de Dios, conservarlo en el corazón y meditarlo. Es una invitación dirigida a cada uno de nosotros para rezar contemplando y gustando este don que es el mismo Jesús. Y a través de María es que el Hijo de Dios asume la corporeidad. Pero la maternidad de María no se reduce a esto. Gracias a su fe, ella es también la primera discípula de Jesús. Y esto dilata su maternidad. Será la fe de María la que provoque en Cana el primer signo milagroso que contribuye a suscitar la fe de los discípulos. Con la misma fe, María está presente a los pies de la cruz y recibe como hijo al apóstol Juan. Y finalmente, después de la resurrección, se convierte en madre orante de la Iglesia, sobre la cual desciende con potencia el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Como madre, María desarrolla una función muy especial. Se coloca entre su Hijo Jesús y los hombres en la realidad de sus privaciones, en la realidad de sus indigencias y sufrimientos. María intercede como en Cana, consciente de que, como madre puede, aún más debe hacer presente al hijo las necesidades de los hombres, especialmente de los más débiles y menesterosos. Y justamente a estas personas está dedicado el tema de la Jornada Mundial de la Paz que hoy celebramos. Migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Este es el lema de esta jornada. deseo una vez más hacerme portavoz de estos hermanos nuestros y hermanas que invocan para su futuro un horizonte de paz. Por esta paz que es derecho de todos. Muchos de ellos están dispuestos a arriesgar la vida en un viaje que en gran parte es largo y peligroso. Están dispuestos a afrontar sufrimientos y cansancio. Por favor, no apaguemos la esperanza en su corazón. No sofoquemos sus expectativas de paz. Es importante que de parte de todas instituciones civiles, realidades educativas, asistenciales y eclesiales, exista un compromiso para asegurar a los refugiados y a los migrantes a todos un futuro de paz. Nos conceda el Señor poder obrar en este nuevo año con generosidad. Con generosidad para realizar un mundo más solidario y acogedor. Os invito a rezar por este motivo. Mientras juntos, junto con vosotros, confío a María, Madre de Dios y Madre Nuestra, el 2018 apenas iniciado, los viejos monjes rusos místicos decían que en tiempo de turbulencia espiritual era necesario acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Pensando en tantas turbulencias de hoy, sobre todo los migrantes y refugiados. Oremos para que, como ellos nos han enseñado a rezar, bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas de nosotros que estamos viviendo una prueba, pero liberanos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El ángel del Señor anunció a María y concibió prueba del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros pecadores. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Patria y Filho de Espíritu y Santo. Como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Gloria a Patria y Filho de Espíritu y Santo. Como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pro fidelibus defuntis, regimeterna andonaeis domine, et lux perpetua luce eis. Requejant in pace. Concedele, Señora, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y ahora la bendición del Papa. In nomine, Domine. Qui fecit celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Un gran aplauso que muestra la vitalidad de la plaza a pesar del tiempo lluvioso, frío. Están igualmente todos congregados aquí. Queridos hermanos y hermanas, en el umbral del 2018 dirijo a todos mi cordial saludo y deseo de bien para el nuevo año. A todos vosotros. Agradecer al presidente de la República italiana por las felicitaciones que me ha dirigido ayer por la tarde en su mensaje de fin de año. Y que intercambio de corazón, deseando para el pueblo italiano un año de serenidad y de paz, iluminado por la constante bendición de Dios. Expreso mi aprecio por las múltiples iniciativas de oración y de acción por la paz, organizadas en cada parte del mundo con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz de hoy. Y pienso en particular en la marcha nacional que se ha desarrollado ayer por la tarde en Soto y el Monte, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana, Cáritas, Paz Cristi y Acción Católica. Y saludo a los participantes en la manifestación Paz en Todas las Tierras, promovida en Roma y en muchos países por la comunidad de San Egidio. Queridos amigos, os animo que llevéis adelante con alegría vuestro compromiso de solidaridad, especialmente en las periferias de la ciudad, para favorecer la convivencia pacífica. Dirijo mi saludo a vosotros, queridos peregrinos aquí presentes, en particular a aquellos de New York, a la banda musical proveniente de California y al grupo de la Proloco de Mazalengo. A todos vosotros, renuevo el deseo de un año de paz en la gracia del Señor y con la protección materna de María, la Santa Madre de Dios. Un feliz año, una buena comida y no os olvidéis de rezar por mí. Hasta pronto. Pues esta sonrisa del primer día del año del Papa Francisco nos acompañe en todos estos días. Pues desde aquí os agradecemos el habernos acompañado. En nombre de mis compañeros en el control técnico, Sergio Fernández y Adriana González. Dice aquí en el micrófono Betty Margetti. Pues muchas gracias y feliz 2018. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina